Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es 3x7, 3x7 de 21 minutos, tres periodistas analizan la coyuntura de los siete días de las semanas peruanas, que parecen meses, que parecen semestres, y Carlos Paredes y Valerí Vázquez de Velasco, estamos como siempre los tres. Y el martes se va a producir, se supone, la presentación del gabinete del accidentado, gabinete de Aníbal Torres. Lo primero es si va a lograr la cuestión de confianza y, por supuesto, si es que va a haber cambios antes de ese martes. Evidentemente, el relevo del ministro de Salud, tras la renuncia del muy cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, es lo que se esperaría. Es una gran señal de interrogación, un signo de incertidumbre, a ver si es que eso se da antes de la confianza, pero al mismo tiempo corren, ya corre otra moción de vacancia contra el presidente de la República. Y, por supuesto, hoy conversábamos, pues, hace algunas horas con Fernando Sillones para Caretas Digital, y él está, por ejemplo, entre quienes dicen, bueno, vamos por la vacancia porque es insostenible. Bueno, hace cuestionamientos muy serios ya la figura, en fin, en sí del presidente. Y le preguntábamos, ¿y qué vendría después? Y él, como otros, por ejemplo, Jorge Montoya, desde fuera Rafael López Aliaga, aceptan ya la posibilidad e impulsan la posibilidad de que, en ese caso, se diera una sucesión constitucional. Es decir, que Dina Boluarte, la vicepresidenta, asuma la presidencia de la República para completar el mandato, y no que haya esta suerte de vacancia doble o de renuncia doble que llevaría la presidenta al Congreso a la presidencia de la República, con toda la controversia que viene después. Hay quienes dicen que sí convocaría a elecciones solamente de presidente, generales, en fin. Hay toda una, efectivamente, una gran incertidumbre alrededor de eso. Pero, de repente, ahí nos vamos adelantando un poquito. Pero esa es la secuencia, Valery. Esa es la secuencia. ¿Cómo observas tú esa secuencia? Comenzando por lo que va a pasar el martes. Bueno, en principio no hay la moción de vacancia de la que tanto se habló la semana pasada. Eso también tenemos que decirlo. Es verdad que se inflan. No está presentada. Se inflan muchas veces estas situaciones de denuncias, lo de Carelin López, lo que está dándose a conocer, pero a la hora de la hora esto todavía es parte de un proceso. Y la vacancia en sí no es lo primero. Tendríamos que concentrarnos más bien en el pedido de confianza, ¿no? El voto de confianza que quiere el gabinete Torres y que necesita conseguir, pero también hay un par de situaciones que debería limar, ¿no? En el caso del ministro de Transportes, la renuncia ha facilitado un poco el camino al Congreso. También hubiera sido, me imagino, que una de las exigencias que iban a tomar, pero todavía queda el ministro de Salud con Dori, ¿no? Y esa también podría ser una de las dificultades que tenga Aníbal Torres para conseguir justamente la aprobación de la investidura. Eso es lo que viene para el día 8, aparte del pleno mujer, que es muy importante y que no hay que perder de vista. Pero digamos que en la tarde se va a ver esta posibilidad. Si se consiguen o no los votos. Ya la derecha, ya Mesa de Renovación Popular, Fuerza Popular y el partido Avanzo País, han dicho que no van a apoyar este nuevo gabinete, ¿no? Pero no se sabe si finalmente se van a conseguir los votos. Y yo diría ya, tratando de avanzar un poco en eso, que sí, pero muy con la justa, ¿no? Y sobre todo si logran remover a Condori de ese lugar. Ahora, la vacancia, si sale, la acusación constitucional, si se consigue, y la llegada de Dina Boluarte, pues habría que analizar qué significa también Dina Boluarte como presidenta, ¿no? Yo creo que antes del voto de investidura, que es el martes 8, viene el lunes 7, que es la cita que tenía el presidente de la República con la comisión de fiscalización sobre la fer de la Casa de Breña. Y lo que ha respondido Pedro Castillo a los congresistas es que va a responder por escrito, ¿no? Esto me imagino por consejo de sus asesores, el gabinete en la sombra, los vivertos y los vivazos que están por ahí, pero también sus abogados. Y en el Congreso, las bancadas están discutiendo todavía cuál es la mejor respuesta para el gabinete Aníbal Torres. Hay un grupo de ellos que considera que es imposible darle el voto de confianza si mantiene, por ejemplo, entre otros, a Hernán Condori en el Ministerio de Salud. Yo no creo que puedan relevarlo hasta el día martes 8, porque hoy se ha presentado, el viernes se ha presentado en el Congreso de la República, y Valdemar Cerrón ha sido una suerte de anfitrión que lo ha llevado de bancada en bancada para presentar su plan de trabajo. Pero lo cierto es que si le dan, como dices, Valery, el voto de confianza ajustadamente, el paso siguiente es hacer lo que tiene que hacer el Congreso, el control político, que es presentar primero interpelaciones y después censura, por lo menos al Ministro de Salud, al Ministro de Justicia y algunos más que están acumulando puntos en contra. Me queda la duda, y perdón Enrique que interrumpa, de si van desde el Ejecutivo a decidir sacar a Condori por lo que ha hecho con Silva, y todavía no llego a entender por qué sacar a Silva y no permitir que el Congreso lo haga. Es un fracaso para Pedro Castillo, es una pérdida en ese sentido el haber actuado... Simplemente porque no querían exponerlo a una censura como hubo con el Ministro de Educación, ¿no? Es decir, es mejor que tú renuncies a que te voten, creo yo. Ahora, sencillamente añadiendo ahí, claro, a diferencia de Condori, Silva es profesor-profesor, ¿no? O sea, Silva es parte del círculo directo, y ya vamos a hablar en un minuto de lo que significa Silva y de lo que se viene, pero así rápidamente yo quería saber también o compartir la opinión. ¿Qué pasa si es que, a ver, hay una confianza, pero una confianza bajo el escenario que describe Valer, y es decir, confianza, pero donde estás pidiendo la cabeza por lo menos de uno o de dos ministros? ¿La oposición no queda debilitada si en esas circunstancias, si no se da esos cambios antes de la confianza, se la otorgan, digo yo? Claro, ¿quién tiene el control ahora, realmente ejecutivo o legislativo? ¿Quién está más fuerte en esta situación? Bueno, la encuesta de Datum Internacional del viernes dice que el 72% está en contra del gabinete que preside Aníbal Torres. Y recordemos que sábado, hoy sábado, va a haber una marcha convocada, yo creo que con más ruido que las anteriores a nivel nacional, tanto en Lima como en algunas ciudades del interior. Entonces, la calle también se puede ir calentando, porque sin duda que la declaración de Karelin López, yo creo que es el punto de inflexión, porque ya no estamos hablando de trascendidos, chismes, sino de una persona que pertenece a la supuesta organización criminal que denuncia y que está dando detalles, como por ejemplo el Club Chino de la Construcción y todo lo que está pasando en el MTC, ¿no? Ahorita vamos a lo del MTC, pero yo sí quería, de todas maneras, a ver, porque siempre es la pregunta del millón, no siempre, yo sé, como decía Valeria, de repente nos adelantamos, pero al final, ¿qué es lo que pasaría eventualmente con una...? Todo esto va jugando también en qué tan potables se van convirtiendo ciertos personajes. Entonces, por lo que he podido recoger, parece ser que Dina Boluarte se va convirtiendo en cada vez más potable, al menos para parte de esa derecha. Se lo he preguntado a Jorge Montoya, se lo he preguntado a López Aliaga, hoy se lo he preguntado a un más moderado que estos, digamos, como Fernando Sillones, y todos ellos aceptan ya la posibilidad de una sucesión constitucional con esas características, que obviamente te baja, creo yo, te baja la tensión a este escenario de una Mari Carmen Alba convertida, poniéndose ya misma el fajín, que siempre puede resultar un poco chocante para parte de la población. ¿Qué piensan del escenario potencial Boluarte? A ver, Dina Boluarte está rodeada de gente distinta a la que tiene Pedro Castillo alrededor, ¿no? Ha hecho una diferencia, ha habido un corte, ha habido una bronca con Serrón, ha habido esta ruptura desde el partido. Yo creo que ahí mucho depende con quién esté alrededor, pero también mucho depende de lo que mencionabas. Mari Carmen Alba tampoco es alguien a quien se quiera dentro de esta posibilidad. Aparentemente la balanza queda un poco en el medio entre ellas dos. Tal vez incluso, y dependiendo de quién se rodee Dina Boluarte, pueda inclinarse hacia Dina Boluarte, porque Mari Carmen Alba ya se le ve en acción mientras que Dina Boluarte está callada y con gente que está alejándose de Serrón y apoyándola, ¿no? De manera interesante, ¿no? Hay ahí el nombre de Jorge Nieto rondando, por ejemplo, y ese es un jaltante, seguramente a la hora de ver cuáles son los pesos entre esas dos personas, ¿no? Yo creo que Dina Boluarte, más que enemigos en la oposición del Congreso, tiene en casa, ¿no? El fuego interno, fuego amigo. Claro, y ha sido expulsada de un partido a la que nunca perteneció Perú Libre, pero además tiene, recordemos, un proceso abierto en Fiscalía por el tema de los dinámicos del centro, ¿no? Fue una de las que aportó, hizo la chanchita para pagar la reparación civil de Vladimir Serrón. Y no solo eso, bueno, también tiene este pecado de origen porque de acuerdo a la legislación electoral no renunció como funcionaria de RENIEC al sistema electoral, ¿no? Lo que ella hizo fue pedir una licencia y eso también puede generar algún tipo de oposición recalcitrante a la interna del gobierno porque no le van a perdonar ser la sucesora, ¿no? Pero sencillamente para rematar ahí, ¿serían temas, no creo, un poco más negociables? Ya no con el gobierno porque, claro, en la eventualidad que Dina sea la Martín Vizcarra de estos tiempos también sería una presidenta desinbancada porque ha sido expulsada de Perú Libre. Tendría que abrir la cancha. ¿Esos pecados no serían más negociables con la actual oposición? Esos pecados serían la palanca si es que no le gusta a la oposición en algún momento. Esa palanca puede no activarse durante un tiempo, pero en el primer momento en que sea incómoda yo creo que va a ser fuerte. Ahora puede parecer chiquita. La única posibilidad de que un gobierno de Dina Boluarte sea viable es que primero corte definitivamente con Perú Libre y todo lo que signifique Cerrón y compañía. Luego abra la cancha, ponga a una figura indiscutible que tenga capacidad de consenso, de negociación y que sea un gobierno eventualmente de unidad nacional con un gabinete mucho más profesional y que sea multipartidario convocando a gente que merezca el respeto a los peruanos. Si no, va a ser simplemente imposible porque además ella ya adelantó y le van a aseguró sacar esa grabación que si vacan al presidente Pedro Castillo ella se va por el altar. De acuerdo, eso puede cambiar. Pero allí lo que marca la diferencia también son las circunstancias. Entonces, a ver, si se va configurando un escenario que yo veo, al menos por el lado del MTC, como realmente complicado. Ya en el MTC tenías todo el tema del señor Silva que, como repito, es muy cercano a Castillo con los transportistas informales, con una contrarreforma. Hay un tema que ha pasado medio piola pero que lo sacamos nosotros que fue el tema de la licitación de la red dorsal de Pronatel donde se veía un direccionamiento que se cayó también. Y hay, por supuesto, una agencia de empleos que ha denunciado la ex viceministra Fabiola Caballero que se fue dando un portazo diciendo que nunca había visto una situación así. Y claro, como tú decías, Carlos, esto se suma, digamos, o se complica, mejor dicho, muchísimo con la declaración de Carelimi con lo que Caretas también ha revelado o ha contribuido esta semana con el tema del Club del Dragón. O sea, este nuevo cártel de la construcción, Club de la Construcción Chino que, digamos, no solamente viene de Vizcarra sino que ya cuando les dieron las obras en la época de Vizcarra las dejaban votadas y ahora le siguen dando las licitaciones. O sea, estamos hablando de un tema que crece y crece y que a mi modo de ver va tocando la puerta de Palacio o no. Una cosa antes de... Perdón, Carlos, antes de que explique bien cómo es este Club de la Construcción Chino, el tema del ministro de Transportes ahora es importante, ¿no? Van a seguir con estas cuotas en el gabinete a partir del reemplazo de a quien le corresponda quién va a venir, ¿no? Porque este era una persona cercana a Castillo conociendo todos estos negocios que estamos mencionando, todas estas mafias que hay adentro del ministerio y que están siendo denunciadas. Pero claro, en el reemplazo va a estar el tema. A ver a quién ponen y qué tan cerca a cuál de los círculos que se han repartido estas cuotas en el gabinete va a estar, ¿no? Y ese es un análisis que nos va a tocar nada, en horas. Aníbal Torres ha dicho que es en horas, efectivamente. Y ahí, para dejarte la palabra, Carlos, hay un muy voceado que es el secretario general, el señor Bustamante, que es parte del grupo al que está aludiendo Valery. Entonces, claro, sí, sí, es una situación bien complicada porque ahí tú eliges o alguien que viene a ordenar la casa y a limpiarla o alguien que te va a tapar las cosas debajo de la alcombra. Y que continúa... Evidentemente. Definitivamente, el hombre que se escoja para reemplazar a Silva va a ser un mensaje contundente del presidente Castillo. Si quiere seguir tratando de tapar el sol con un dedo y no transparentar, no hacer profesional el uso de los recursos del MTC o va a poner a alguien que simplemente los blinde, ¿no? Ahora, yo creo que van a poner a Bustamante o a alguien parecido, ¿no? Recuerden que esta semana también estuvo rondando Palacio de Gobierno, nada menos que Daniel Salaverri, ¿no? Uno dicen que le ofrecieron efectivamente la cartera de MTC y puso algunas condiciones y otros más mal pensados dicen que en verdad no fue a hablar del MTC si no traía mensajes de la avenida Bancai, donde funciona el Ministerio Público, ¿no? Cuéntanos un poco más de los chinos. ¿Qué tan, qué tan, digamos, porque dices, viene de la época de Vizcarra, pero sin duda tiene un condimento chotano esto, ¿no? Sí, por supuesto. Estos, estas empresas chinas entraron al país básicamente después de la caída de las transnacionales brasileras, producto de la Bajato, y después de también el arrastre del Club Peruano de la Construcción, las grandes empresas constructoras nacionales. Martín Vizcarra viaja a China en septiembre del dos mil dieciséis acompañando a PPK su primer viaje al exterior inaugurando mandato y va él acompañado de Edmer Trujillo, que en ese entonces era Ministro de Vivienda. Bueno, lo cierto es que se le ha puesto unas reglas de juego que pareciera ser un traje a la medida para que solo las chinas ganen las grandes licitaciones de infraestructura nacional. El problema es que están tomando las empresas, no traen maquinaria de su país, subcontratan a medianas y pequeñas empresas peruanas a las que pagan mal tarde y nunca y están abandonando las obras o las están paralizando. La novedad es que desde que entró el presidente Pedro Castillo siguen dándole a estas mismas empresas, solo que les han puesto una condición más, que se asocien con estas empresas de los hermanos Aguirre Quispe, que al parecer son testaferros de esta organización que denuncia a Karen Lin López, y solo en siete meses les han dado alrededor de 600 millones de soles, ¿no? Eso es increíble, eso es lo que se ha denunciado, además, en licitaciones absolutamente sospechosas, ¿no? Sí, sin condiciones, ¿no? Ahora, a ver, para redondear esta parte, el gobierno se está moviendo, no solamente con, digamos, movimientos aparentemente suicidas, como el de observar la ley que regula el nombramiento de ministros y viceministros, ¿no? Que no tengan antecedentes por, digamos, por la presunción de inocencia, ¿no? Dice el Ejecutivo, ya con los problemas que tiene el gabinete, pues es totalmente contraproducente a mi modo de ver. Pero donde parece que se están moviendo, ¿no? Tratando de cosechar, ¿no? De revertir algo de impopularidad, es por el tema económico-laboral. Ya no estamos hablando ni siquiera de la Asamblea Constituyente, ya olviden. O sea, hasta hace poco era la amenaza de la Asamblea Constituyente y ahora yo creo que los empresarios están más asustados de lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo. Porque, a ver, la ministra Betsy Chávez ha pedido otra vez poner en agenda el tema de sueldo mínimo, pero sobre todo está pidiendo al Congreso priorizar la ley que permita el 100% de retiro de las AFPs. Eso ni en Chile, Que van debatiendo el quinto retiro. Pero olvídate llegar a un tema de 100%. Y, por supuesto, este tema de... Anular la tercerización. Exacto. Que limita muchísimo la tercerización. Según el argumento del MTC, esto sencillamente corrige una ilegalidad. Pero estamos hablando de un tema que venía del año 2006. Entonces, evidentemente, esto enciende las alarmas, pero a mi modo de ver, aparentemente, intenta ganarse alguito en este mar de impopularidad que recorre el gobierno. ¿Ustedes creen que va por ahí? Es un shock de populismo el que ha empezado el gobierno, incluso con los más bonos y con los viajes que está haciendo el presidente al interior y algunas zonas urbanos marginales de Lima. Sí, claro, tratan de compensar esto que le llaman el gobierno del pueblo y están tomando medidas que no solamente son populistas, sino todos los analistas serios coinciden en señalar que se trata de medidas que van a ser a la larga contraproducentes, como por ejemplo para la generación de empleo que tanto necesitamos para que la economía crezca de manera consolidada y por ende para que el Estado recaude más impuestos y finalmente tenga mayores recursos para atender estas necesidades. Mira, a pesar de que los commodities, es decir, los minerales están en sus precios históricos más altos, el Perú va a dejar de crecer varios puntos del PBI precisamente por la pésima gestión que se está haciendo a nivel del gobierno central, ¿no? Y en el caso de Betsy Chávez, que ahora es un poco ese fantasma, lo cierto es que cuando ella entró, entró porque Iber Maraví era justamente el demonio, ¿no? Pero ella dijo desde el principio yo voy a mantener la agenda 19, eso nunca lo cambió, es fiel a Pedro Castillo, saca cara por él con mucha fuerza y ha estado un poco en la sombra pero yo creo que va a ser una de las ministras fuertes en las próximas semanas, yo creo que ella va a tomar un protagonismo importante y va a ser un poco justamente la que maneje la popularidad y que vaya en aumento la popularidad de Pedro Castillo que se está asesorando un poquito mejor, que está respondiendo un poco más rápido a la prensa, que tiene un grupo ahora que le está dando cierta fortaleza frente a un legislativo que todavía no llega a marcar esa solidez que se necesita. Vamos a ver si conocemos un poco más de esa estrategia entonces en los próximos días, bueno, muy interesante, vamos a ver qué pasa con las próximas horas empezando entonces con el nombramiento del nuevo ministro o ministra de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero terminar el podcast solo con un dato, ya Jimena Pinto tiene reemplazo en la Secretaría de Comunicación Social de la PSM, es Alfredo Pomareda, un reportero joven pero muy ligado a Nicolás Lúcar y por ende al grupo exitosa, sin duda va a dar mucho que hablar en Caretas el viernes, hemos publicado esta historia y vamos a ver qué pasa a partir del lunes. Estaremos atentos. Bueno, excelente, nos vemos entonces el otro sábado, ¿les parece? Nos parece. Claro que sí, nos vemos hasta el próximo sábado. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao. Chao.